Música Tenemos acá un cartón de huevos, lo que llaman cartón porta huevos. La idea es picarlo en varias partes para extraer de allí unos conos que son los que van a conformar la rosa, la flor que vamos a hacer el día de hoy. El primer cono es el más grande, el segundo es un poquito más mediano, las diferencias son un centímetro. Y un cono que le vamos a extraer la parte del centro. La idea es hacer los pétalos internos de la rosa. Aquí estamos separando cada uno de los pétalos porque el cono en sí tiene varias divisiones. Y luego vamos a moldear cada uno de los pétalos de manera que queden semi ovalados. Para darle esa forma hermosa que tienen las rosas. Y posteriormente entonces encajar uno dentro del otro. Aquí vemos entonces como estamos culminando la primera fase de la flor. Aquí estamos extrayendo la parte interna. Y luego entonces armar la rosa. Como es lo que estamos realizando para el fin por el que nos proponemos. Es un arreglo floral de materiales reciclables. Acá tenemos una base de vidrio hecha con material reciclable, pedazos de vidrio que han perdido la figura. Y que nosotros cortamos de acuerdo a lo deseado. En este caso una base para un arreglo floral. Acá le estamos colocando una base de anime. Y estamos juntando coma blanca de madera para colocarle papel de tal manera que pueda tomar color escarcha. Aquí le estamos colocando también esferas de reciclable. Para entonces darle una forma de robot navideño. El cual estamos viendo, ¿verdad? Muy hermoso. Tenemos acá un corte que le hemos realizado a un cartón de papel toalé. La idea es hacer rellenos en el arreglo. Rellenos de grama. Que den un aspecto de ocupar los espacios. Y un colorido verdoso. Lo tenemos ya pintado. Le vamos a colocar un manchito. Para que pueda sostenerse dentro de la base de la red. En la parte del anime, como lo hemos hablado. Le estamos dando forma. Le estamos colocando vega. Y posteriormente le colocamos una pinza para que él se seque de manera fácil. Acá estamos armando las hojas que lleva el arreglo. En este caso, estamos forrando la estructura que lleva de soporte. El alambre. Vamos a echarle goma blanca de madera. Y posteriormente la vamos a forrar con papel. La idea es que se sostenga. Y en este caso la estamos pintando. Ya dándole forma. Para luego armarlas. Y que se formen unas ramas. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos una hoja de navidad. Aún sin terminarla de pintar. Porque eso se hace al final. Acá tenemos ya lista. Con escarcha y todo. Preciosa. Acá le estamos colocando silicón para darle forma a la hoja. De manera de que podamos entonces armarla y que sean vistosas las estructuras de la hoja. Música Música Gracias.